¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La ciudad que un día conquistó todo el mundo ha sido conquistada. San Jerónimo. Petrus Sabatus, el que más adelante sería el emperador Justiniano. Nació en el año 482. Era el hijo de dos pastores de Tracia, en la actual Serbia. Su vida era muy dura. El imperio también pasaba sus penurias. Durante más de dos siglos, los pueblos germánicos habían estado traspasando las débiles defensas a lo largo del Danubio y del Rin. El imperio de Occidente no pudo evitar su entrada. Tan solo diez años antes del nacimiento de Petrus, la otrora gran capital, Roma, había caído en manos de los godos. Cuando nació Justiniano, no había ningún emperador capaz de controlar Occidente, y Roma estaba en manos de los godos. De hecho, la mayoría de las provincias del oeste habían caído bajo varios, llamémosles, reinos bárbaros. Los vándalos dominaban el norte de África, así que el poder se concentraba en Oriente. La sección oriental del imperio había conseguido sobrevivir a las presiones bárbaras. En el centro de este reino estaba la ciudad de Constantinopla. De joven, Justiniano soñaba con escapar de la pobreza de la vida provinciana y hacer un viaje a la capital. Su tío, Justino, había abandonado Tracia para convertirse en un importante oficial de la Guardia del Palacio del Emperador de Oriente. Justiniano agradeció que su tío se decidiera hacerle llamar para reunirse con él. Justiniano llegó a Constantinopla desde una de las áreas más remotas del Imperio Romano, de la provincia de Tracia. Sería como si un galés o un escocés de las Highlands llegara a Londres. Pero él llegó a Constantinopla siendo el pariente de alguien bastante importante dentro de la jerarquía imperial. Llegó de un entorno provinciano y se sumergió inmediatamente en el mundo ceremonial, en el esplendor de la gran ciudad. La ciudad había prosperado desde que el emperador Constantino la declarara la Nueva Roma 200 años atrás. Tenía una población de medio millón de habitantes y estaba asentada en la frontera entre Asia y Europa. Era el corazón de un imperio dividido. Constantinopla ha pasado a ser el centro del mundo romano. Se ha convertido en la capital. El poder y la riqueza se concentran en Oriente, a 800 kilómetros al este de Roma, en el Bósforo. Ahí es donde está el centro. Aunque la gente es muy griega, no hablan latín, sino griego. No visten togas, sino túnicas de estilo heleno. Creo que un romano pensaría que Constantinopla era muy griega. Pero sus habitantes, a pesar de ser el oriente griego, se consideraban romanos. Mantenían las instituciones del imperio, se sentían parte de Roma. Cuando Justiniano era un adolescente, su tío se convirtió en el jefe de la guardia de palacio. Justiniano ocupó un cómodo puesto bajo su mando. A pesar de que les llaman soldados, la mayoría de ellos no son más que civiles con elegantes uniformes que desempeñan funciones meramente decorativas. Agatio. Abandonó muy pronto la vida de campesino. Aunque naciera como tal, prosperó igual que tantos de su condición, en el ejército. La vía militar era muy utilizada para alcanzar el poder. Justiniano es en parte un miembro de la guardia militar, pero también es un cortesano. Se une a la vida elegante de la ciudad, hace amistad con los que ostentan el poder y entra en las redes de mando. Está entre ambos mundos, pero en una posición ventajosa. Bajo la protección de su tío, Justiniano disfrutó de los privilegios de la vida de cortesano. Con el paso de los años, fue avanzando lentamente en la jerarquía imperial. En julio de 518, cuando Justiniano tenía 36 años, el emperador Anastasio murió. No había un claro sucesor y la corte de Constantinopla se oscureció bajo las intrigas y los complots. Tras toda una noche de reuniones secretas y generosos subornos, el deseo de la guardia imperial resultó decisivo. Justino, el tío de Justiniano, resultó elegido nuevo emperador. Tras la muerte de Anastasio, la sucesión estuvo muy disputada. No estaba claro quién ocuparía el trono. Durante aquellas disputas, en las discusiones que se sucedieron, Justiniano, como miembro de la guardia imperial, fue muy influyente. Su tío Justino tomó el control de la ciudad. Justiniano era el hombre de confianza del nuevo emperador del mundo romano. Justino era zafio y grosero. Su sobrino Justiniano solía encargarse de todos los asuntos de estado. Procopio. Justiniano seguía siendo el favorito de su tío. A los 68 años, el emperador, al no tener descendencia, adoptó a su sobrino como hijo y heredero. Petrus fue rebautizado como Justiniano. Justiniano es la persona que es el padre de Justiniano. que dará continuidad a la familia de Justino. Se trata de un detalle esencial a lo largo de todo el imperio romano. Justiniano representa el futuro del emperador, de su familia y de su poder. Justiniano era la mano derecha del emperador. Acudía al consejo imperial y representaba a su tío en los asuntos de estado. A los 40 años, se le otorgó el cargo político más elevado, cónsul. Desde el punto de vista formal, en los últimos años del imperio se trata de un cargo honorífico, pero eso no significa que carezca de poder, que no dejaba de ser de gran importancia simbólica. Ser cónsul le permite a Justiniano celebrar magníficos juegos y le marca como posible heredero. Ha pasado a ser un hombre poderoso en Constantinopla que siempre acompañará al emperador. Como cónsul, podía organizar grandes juegos en el hipódromo. En el enorme circuito de carreras de Constantinopla, entraban hasta 250.000 personas. Los espectáculos públicos en el mundo romano cambiaron a finales del siglo V y principios del VI. Las formas tradicionales de entretenimiento, como las peleas de bestias salvajes o los combates de gladiadores, quedaron prohibidas. Las carreras de cuadrigas pasan a ser el espectáculo más popular. Se celebran en los grandes hipódromos situados en las principales ciudades del imperio. Competían cuatro equipos. Los azules, los verdes, los rojos y los blancos. Cada equipo tenía enormes grupos de seguidores. Estas facciones eran de origen pobre y solían actuar fuera de la ley y de forma violenta. De hecho, controlaban la ciudad. Justiniano conoció a una artista exótica de uno de estos grupos, llamada Teodora. Tenía poco más de 20 años y, para sorpresa de sus compañeros de corte, Justiniano se enamoró apasionadamente. Venía de una familia de artistas de circo. Sus hermanas actuaban. Su padre cuidaba a losos y representaba números en el hipódromo. Digamos que era una actriz. Puede que una bailarina de striptease. No creo que fuera una prostituta. Pero sin duda también ejerció alguna vez ese oficio. Cautivó a Justiniano cuando iba contra la ley que un senador se casara con una actriz, pero se cambió la legislación y se casó con Teodora. La aristocracia de Constantinopla estaba consternada. Debía casarse con un miembro de la nobleza y no con una artista de circo a la que doblaba en edad. El historiador Procopio relató las difamaciones que se contaban sobre ella. Teodora se tumbaba en el suelo sobre su espalda. Los sirvientes le cubrían el cuerpo de granos de cebada para que unas ocas entrenadas para estos efectos picotearan cada grano uno a uno. A menudo celebraba fiestas a las que cada invitado llevaba su propia comida. Acudían no menos de diez jóvenes en plenas facultades físicas y con el único objetivo en la vida de Fornicard. Se acostaba con cada uno de sus invitados por turnos durante toda la noche hasta dejarlos exhaustos. Procopio. A Justiniano no le preocupaba el escándalo público que había provocado su matrimonio. Resulta difícil conocer la personalidad de Justiniano. Pero al observar la relación que mantenía con Teodora, uno se da cuenta de que era un emperador capaz de mostrar afecto y de mantener unos vínculos auténticos. En el año 527 murió Justino. Justiniano y su esposa Teodora fueron escoltados al palco real en el hipódromo como emperador y emperatriz. Te escondes en tus dependencias para evitar que el pueblo descubra que eres mortal. Sinesio. Era bajo, con un buen pecho y buena nariz. Con el rostro blanquecino, el pelo rizado, la cara redonda y atractivo. Juan Malalas. Justiniano se refugió en la intimidad y el secretismo de la corte imperial. El temor a acabar asesinados llevó a los emperadores de Oriente a aislarse cada vez más del pueblo. Se encerraban en sus lujosos palacios revestidos en mármol. Constantino había construido un palacio en Constantinopla. Pero en la época de Justiniano ya había crecido hasta extenderse sobre un área muy grande. Un enorme complejo de salas, cámaras para audiencias y departamentos privados, donde habitaban todo tipo de oficiales de Estado. Eulucos, esclavos, sirvientes y asistentes. Incluso había un pasaje privado que llevaba al hipódromo para que el emperador pudiera llegar directamente a su palco. Justiniano aparecía muy poco por su palco imperial. Se cubría de seda, oro y gemas. Y la guardia, los eunucos y los curas que le rodeaban, vestían ropas muy elaboradas. Mostraba una apariencia digna de admiración y a la vez distante. La corte en ese periodo era muy compleja en cuanto a sus ceremonias. Para saber todas las normas de etiqueta real, había que ser una persona muy instruida. Tanto Justiniano como Teodora tenían muy en cuenta todo ese protocolo, sobre todo porque les preocupaba mucho su seguridad personal. Pero también porque ambos procedían de un entorno social muy insignificante y necesitaban toda esa estructura de las ceremonias de la corte para enfatizar su posición y para mantenerse a salvo de la aristocracia romana y de los asesinos potenciales. Los senadores, que anteriormente fueron los mandatarios de Roma, se vieron obligados a postrarse ante el emperador y su esposa. El senado cumplía una función meramente decorativa, sin poder para tomar decisiones de ningún tipo ni de hacer ningún bien a nadie. Se reunían para mantener las apariencias. Cuando se mostraban ante Justiniano y Teodora, debían tumbarse en el suelo sobre sus vientres y extender manos y pies todo lo que pudieran. Tenían que besar un pie de cada una de sus majestades y volver a levantarse. Procopio. Esta humillación pública alimentó los resentimientos de la nobleza de Constantinopla. Los ataques sobre Teodora eran cada vez más agrios. Le confirió excesivas atenciones a sus necesidades corporales. Se mostraba impaciente por tomar sus baños y muy poco deseosa de salir de ellos. A pesar de dedicar tanto tiempo a estos placeres, se creía capaz de regir sobre todo el imperio romano. El emperador no se inmutó ante estos acontecimientos. Procopio. Pero dentro de la intimidad y el secretismo de palacio, Justiniano inició una serie de ambiciosos planes. Justiniano tenía algunos proyectos de grandísima importancia. Su primera empresa fue la creación del derecho romano. Había un código de leyes en vigor desde el siglo V, pero no incluía muchas leyes para las que se creó una comisión. Terminó con este trabajo en un periodo de tiempo sorprendentemente corto. Y ese derecho romano llegó hasta la Europa Occidental. Fue su principal aportación. Justiniano creía en el derecho. Una de sus principales metas fue regular la organización de las leyes. Algo que tanto Julio César como Augusto habrían apreciado mucho. Justiniano creía en su control sobre la sociedad. En los dos siglos transcurridos desde el bautismo de Constantino, el imperio romano había dejado de ser una sociedad pagana para convertirse en un imperio cristiano. Y Justiniano quería imponer estrictos códigos morales sobre su pueblo. El emperador publicó un decreto en el que se prohibía el juego en todas las ciudades. Aquellos jugadores que fueron descubiertos en Constantinopla fueron tratados como blasfemos. Se les cortaron las manos y se les hizo desfilar en camello. Se arrestó a muchos homosexuales que murieron tras haber sufrido la amputación de sus genitales. De ahí en adelante, aquellos que sentían tales pasiones vivieron atemorizados. Juan Malalas. Justiniano también intentó acabar con las actividades ilegales de las facciones del circo. Pero llegó demasiado lejos. Tras cinco años en el poder, se desataron unas enormes revueltas. Saqueos e incendios arrasaron gran parte de la ciudad. La muchedumbre se agolpaba en el hipódromo gritando ¡Nica! ¡Victoria! Justiniano llegó a oír cómo jaleaban su muerte. Se preparó para oír, pero su emperatriz, Teodora, consiguió retenerle. Que nunca me separen de este lujo. Si tu deseo, oh emperador, es salvar tu vida, no hay problema. Tenemos una gran fortuna. Está el mar y poseemos barcos. De todos modos, una vez salvado, piensa si llegará el día en el que estarías dispuesto a cambiar tal seguridad por la muerte. En cuanto a mí, comparto la opinión de aquel antiguo dicho que dice, la realeza es una buena mortaja. Teodora. Teodora era muy decidida y ambiciosa. Quería ostentar el poder y si no lo conseguía, no le importaba lo que le sucediera. Durante la crisis de la revuelta Nica, le llegó a decir a Justiniano que prefería morir antes que dejar de ser emperatriz. Casi toda la ciudad caía bajo los saqueos y las llamas. Con el apoyo de Teodora, Justiniano recurrió a la ayuda de otro natural de Tracia, el general Belisario, para acabar con las revueltas. Belisario dirigió sin piedad a su ejército contra los insurgentes. Miles de ellos fueron asesinados mientras se recuperaba el control sobre las calles devoradas por las llamas. Se trataba de unas revueltas urbanas de gran importancia. Durante los siglos V y VI, tanto Constantinopla como el resto de ciudades de Oriente eran lugares muy inestables. Había bastante gente que estaba, como diríamos hoy en día, en paro y que no tenían mucho que hacer. Vivían de la ciudad y de lo que podían rebuscar por ahí. La revuelta Nica le enseñó a Justiniano una lección muy importante. A pesar de lo popular que pudiera ser y sin importar lo alto que gritara el pueblo y como último recurso, la posición del emperador debería ser defendida con la espada. Justiniano ha hecho más ilustre al Estado tras la expulsión de los bárbaros. Procopio. Justiniano había recuperado el control sobre su capital. Pero para consolidar su posición de poder debía obtener victorias militares en el extranjero. La parte oriental del imperio llevaba décadas luchando contra los persas. Pero las campañas habían quedado estancadas durante el mandato de Justiniano. En busca de la gloria, el emperador se dirigió a las antiguas provincias de Occidente que habían caído en las manos de los reyes bárbaros. Aventurarse al extranjero era una apuesta desesperada muy común entre los regímenes en bancarrota a lo largo de la historia. Y Justiniano estaba desesperado. Su ofensiva militar contra Persia empezó bien, pero fracasó estrepitosamente. Su política fiscal gozó de muy poca popularidad. Acababa de enfrentarse a una revuelta en Constantinopla que, según fuentes fidedignas, dejó entre 10.000 y 20.000 muertos y acabó con el centro de ceremonias de la capital del imperio. Justiniano compró la paz a los persas con inmensas cantidades de dinero. Más tarde, organizó una expedición liderada por Belisario para reconquistar la perdida provincia romana del norte de África. Necesitaba restablecer su posición y para ello envió una expedición para que recuperara el norte de África en manos de los vándalos. Parece ser que todo el mundo temía que no lo consiguiera. El norte de África, a pesar de que la conquistaron los vándalos, seguía siendo una provincia que había sufrido una rápida romanización. En cierto modo, Belisario no había ido a conquistar una región del todo extranjera. Hay una historia muy bonita que ilustra este fenómeno. Cuenta que el rey vándalo Gellimer, al darse cuenta de que iba a ser derrotado, le pidió tres objetos a un general. Una hogaza de pan, una esponja, y un arpa. El pan porque no había comido decentemente desde que se inició la invasión. La esponja para secarse los ojos porque estaba llorando la pérdida de su reino. Y el arpa para tocarla mientras entonaba la oda que había compuesto en honor a su propia caída. se trata de la historia de un vándalo que sin duda estaba romanizado. No es nada propia de un bárbaro. Belisario tenía un ejército muy pequeño bajo su mano. Pero en tan solo dos años se adueñó del reino vándalo. Volvió a Constantinopla triunfalmente. El rey vándalo derrotado fue exhibido en una gran procesión. Belisario exhibió los trofeos de guerra por toda la ciudad y presidió una tradicional procesión hasta llegar al palco del emperador. Había botines tronos de oro carruajes esclavos joyería elaborada con piedras preciosas copas de oro unos tesoros reales amontonados en gran número. Procopio Cuando el emperador y su reino obtenían éxitos la adulación hacia el hombre que lograba tales hazañas era enorme. De modo que en Constantinopla tan solo dos años después de las numerosas muertes causadas por la revuelta nica se exhibe al rey vándalo de manera triunfal. Le hicieron caminar hasta el hipódromo para que se postrara ante Justiniano mientras la multitud no dejaba de gritar. La apuesta de Justiniano le aportó beneficios. La victoria en el norte de África le animó para tomar una decisión muy arriesgada. Decidió enviar sus ejércitos a la reconquista del imperio de Occidente. Saber si Justiniano quiso reconquistar Occidente desde que tomó posesión del poder sería la pregunta del millón. La mayoría de la gente diría que sí pero yo no estoy de acuerdo. Creo que lo decidió tras las rotundas e inesperadas victorias que obtuvo en África venciendo a los vándalos. Fue entonces cuando empezó a albergar la idea de la reconquista del imperio. su primera meta fue recuperar Roma e Italia de los godos. Es muy importante tener en cuenta que los godos no eran bárbaros bebedores de cerveza. Se trata de un pueblo que en algunas de sus costumbres llegaba a ser más romano que los mismos romanos. Vestían togas muy elegantes y utilizaban las antiguas dependencias de la república. Italia no dejó de ser romana. Tenía características más romanas que la propia Constantinopla. Belisario y sus tropas llegaron al sur de Italia y comenzaron a subir hacia el norte. Los godos se retiraban poco a poco. En el año 537 recuperaron el antiguo corazón del imperio la que fuera la gran capital Roma. en Constantinopla un eufórico Justiniano decidía celebrar la reconquista de Roma completando la construcción de Santa Sofía la iglesia de la Sagrada Sabiduría que había sido destruida durante la revuelta a Nica. Justiniano contrató a los mejores arquitectos de la época para construir una nueva iglesia de insuperable grandeza. Justiniano se consideraba un gran constructor y quería que le recordaran como tal. Un gran constructor de muros e iglesias. Las defensas del imperio y su salud espiritual estaban seguras en sus manos. El emperador veía la restaurada iglesia como un símbolo del recuperado y reunificado imperio romano. Pero se equivocaba. Nuestra generación no verá el final de estas enfermedades. Agacias. En el año 540 Belisario se acercaba a la capital goda de Rávena en el norte de Italia. Pero recibió órdenes de Justiniano y debía volver a Oriente. Los persas habían quebrantado la paz. La principal amenaza para Justiniano sigue siendo Persia. El gran imperio persa está al acecho esperando cualquier oportunidad. Yo lo comparo un poco con la Guerra Fría y el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ninguno de los dos contendientes pensaba que podría conquistar al otro, pero ambos aprovecharían cualquier debilidad al máximo. Pero cuando Belisario volvió a Constantinopla con el botín de su campaña italiana, no hubo ningún desfile triunfal para honrar sus victorias. Justiniano empezaba a temer la popularidad de los éxitos de este general. Belisario era sin duda uno de los oficiales de mayor éxito de los ejércitos de Justiniano. Eso es lo que le hace muy peligroso. Justiniano pertenecía a una familia que había alcanzado el poder tras un golpe militar y los éxitos militares de Belisario le ponían muy nervioso. No es muy sorprendente que quisiera cortarle las alas y ridiculizarle. Cualquier emperador inteligente habría hecho lo mismo para enfrentarse a un general victorioso. Durante los años siguientes Justiniano ordenó a Belisario que se desplazara varias veces de Italia a Persia sin nombres ni material suficiente para ganar ninguna batalla decisiva. Los persas aprovecharon esta confusión. Muchas grandes ciudades romanas de Oriente fueron saqueadas. La peor parte la sufrió Antioquía. Sus grandiosos edificios quedaron devastados y sus riquezas devueltas a Persia. En el año 543 durante esta época de crisis un enemigo mortal y desconocido golpeó el corazón del imperio. una nueva plaga la peste bubónica. La pestilencia se adueñaba del imperio romano. Arrasaba casi toda la comunidad agrícola y dejaba un rastro de desolación. En Constantinopla se cavaron fosas por toda la ciudad para depositar a los muertos. pero más adelante los encargados de cavar las fosas no daban abasto con el número de fallecidos y tuvieron que apilarlos en las torres del fuerte. Acabaron por llenarlas de cadáveres. Como resultado un hedor insoportable cubrió la ciudad sobre todo cuando el viento soplaba de aquella dirección. Procopio. El propio Justiniano enfermó y la corte esperaba su muerte. Pero se recuperó de una forma sorprendente. No tardó en estar en forma para lamentar la catastrófica pérdida de tantos súbditos. Se calcula que murieron unas 200.000 personas entre Constantinopla y Oriente. Esto supuso una gran pérdida económica porque los que fallecían eran los que pagaban los impuestos. El gobierno estaba muy preocupado y no tardó en aprobar leyes que hacían a los herederos responsables de las deudas y si no había herederos el resto de la familia debería pagar los impuestos pendientes. Sin duda creo que el gobierno estaba presionado. La plaga fue un desastre. Murió alrededor del 40% de la población activa del Mediterráneo. Tuvo un efecto devastador sobre la economía y el sistema fiscal. Justiniano ordenó que las deudas fiscales se cobraran a cualquier precio especialmente las de los adinerados. Envió a varios recaudadores de impuestos como Juan y Alejandro también conocidos con los alias de Mandíbula Pesada y Tijeras. Ambos eran universalmente odiados. El aumento de los impuestos acrecentó el descontento en las provincias. No gustaba el hecho de que se utilizara el dinero en pacificar a unas tribus extranjeras que amenazaban las fronteras del imperio. Asolaba a sus súbditos a diario como si fuera un río embradecido. Pero la corriente no hacía más que enriquecer a los enemigos naturales de su país. Procopio. La recaudación de impuestos se endureció aún más. Todas las provincias debían pagar no importaba la pobreza de las cosechas ni la dureza de las plagas. Si un granjero moría su vecino debía pagar por él. El imperio romano dependía en gran medida de la recaudación de impuestos. Es evidente que durante el siglo VI debido a la cantidad de guerras que se estaban librando y al enorme gasto que supone defender las fronteras el imperio se estaba arruinando irrevocablemente. Justiniano tenía 60 años y llevaba 20 en el poder. El imperio que creía haber reunificado recientemente empezaba a venirse abajo. Se enfrentaba a una gran amenaza en las abandonadas fronteras del norte. Enormes ejércitos de eslavos y búlgaros entraban al imperio arrasando ciudades y aldeas. Alcanzaron los muros de Constantinopla y repelerlos supuso un coste muy elevado. Con anterioridad el emperador se había convertido prácticamente en el primer mandatario de Constantinopla en ser emperador de los romanos tanto de hecho como de nombre. Había alcanzado este y otros honores similares en plena juventud. Pero los años y la anciana edad que se le venían encima parecían haber minado sus grandes habilidades. Prefería enfrentar a sus enemigos entre sí y cuando era necesario convencerles con regalos para que se marcharan. Agacias. Mientras tanto en Italia los ejércitos de Justiniano avanzaban y retrocedían sin remedio. La propia Roma cambió cinco veces de manos y sufrió daños irrecuperables. Al pasar los años Justiniano continuó reforzando sus fronteras. Levantó fortificaciones desde el norte de África hasta Siria. Pero los enemigos estaban en el interior. En Constantinopla Justiniano se vio atacado por la tradicional oposición aristocrática. Para ellos no dejaba de ser un campesino venido a más que convirtió a una prostituta en emperatriz. Los ciudadanos de a pie le consideraban un tirano que les arruinaba con un sistema fiscal injusto. Una nueva normativa moral aumentó aumentó el sentimiento de amargura y descontento. Justiniano ordenó que se cerraran todos los centros de entretenimiento. Tanto en público como en privado reinaban el pesar y el desánimo. La alegría desapareció de la vida. Procopio Creo que la normativa moral se creó en un intento de rejuvenecer la ética del imperio para demostrar que el cristianismo podía proporcionar unidad como una manera de reforzar la romanización del poder y la legitimidad del régimen de Justiniano. Pero las glorias de su régimen habían pasado. El futuro sólo albergaba el declive. Dedicaba la mayor parte de su tiempo a las doctrinas cristianas. Procopio En el año 548 Teodora la compañera de Justiniano murió. Había sido un vital apoyo para él y su régimen. Justiniano quedó desconsolado cuando Teodora murió de cáncer. Nunca llegó a recuperarse. Se refugió aún más en el palacio y se volvió aún más inaccesible. Creo que en los últimos diez años de su vida se aprecia una reclusión debida no a la senilidad sino a una profunda depresión por la pérdida de una compañera a la que había amado. La imagen que tenemos de Justiniano y Teodora es muy negativa. Sus contemporáneos los representaron como demonios con forma humana. Les hacían responsables de las guerras que causaron millones de muertos en el norte de África, Italia y otros lugares. Evidentemente cualquier autócrata va a provocar cierta respuesta de rechazo. Creo que al pasar los años Justiniano se fue entristeciendo y desilusionando sobre todo a partir de la muerte de Teodora en el año 548. Aislado en su palacio Justiniano contemplaba su fracaso. Sus ejércitos de Italia habían causado más daño a la vida imperial de allí que los romanizados eran los godos. Las provincias de Oriente y Occidente estaban más presionadas que nunca. El hipódromo bajo el balcón de Justiniano estaba vacío. Ya no había ni desfiles ni juegos. La sombra se extendía por toda la ciudad mientras todos esperaban a que emperador muriera. Ya era un anciano que dedicaba todo su tiempo a la iglesia. El 14 de noviembre del año 565 Justiniano moría a los 83 años. Creo que se puede considerar a Justiniano como el último de los emperadores porque la esperanza de reunificar el imperio muere con su persona. Desaparece la ilusión de restablecer un estado en torno al Mediterráneo alrededor de lo que los romanos llamaron Mare Nostrum, nuestro mar. Justiniano estuvo en el centro del poder en Constantinopla durante casi 50 años y eso es mucho tiempo. En ese tiempo tuvo que enfrentarse a varios retos que causaron la transformación del clásico imperio romano en la civilización posterior. Por un lado el imperio bizantino en oriente y por occidente varios reinados que se fueron sucediendo. ningún otro mandatario llegaría a reunificar el imperio de nuevo. Tan solo tres años más tarde de la muerte de Justiniano los Lombardos otro pueblo germánico entraron en la exhausta península italiana. El control sobre Roma se perdió para siempre. Entre los Césares se aprecia un esfuerzo por mantener un imperio unificado en torno al Mediterráneo tanto en el plano político como en el cultural. Y creo que con la muerte del último de los Césares Justiniano esa ambición se pierde para siempre. Las invasiones islámicas hicieron del norte de África un lugar política y culturalmente separado. Con el último emperador se cambia del concepto de unidad clásica al de la universidad medieval se pasa de un mundo de emperadores romanos a una cultura de nuevos reyes y conquistadores. El dominio pasa de las manos de los Césares a las de Mahoma y Carlomagno. Los persas siguieron siendo una amenaza para las fronteras de Oriente hasta que sucumbieron ante una nueva potencia los árabes y su nueva religión el Islam. en un siglo conquistaron el norte de África. Aunque reducido el imperio oriental estaba destinado a sobrevivir muchos años. En 1453 800 años después de la muerte de Justiniano Constantinopla cayó definitivamente en manos de los otomanos. Creo que los principales legados del imperio romano se dieron en los campos del derecho y la religión. Los últimos años del imperio sentaron la base del cristianismo que conocemos hoy en día. La mayoría de las doctrinas, prácticas y estructuras del catolicismo medieval y moderno así como el cristianismo ortodoxo se crearon hacia el final de la era romana. El imperio romano forma parte de nuestra historia. Fue la base de la historia europea. Por ejemplo, el derecho romano es fundamental para la mayoría de los sistemas legislativos de Europa occidental excepto el inglés por supuesto. La arquitectura actual y la expansión del cristianismo le deben mucho a la existencia del imperio romano. pero creo que el mayor mérito de cuantos obtuvieron fue la capacidad de regir sobre unos territorios tan extensos con un gobierno central. Es algo que nadie ha llegado a superar. Justiniano fue el último emperador que gobernó un imperio romano unificado. Un imperio que sobrevivió mil años y su legado sigue estando presente. así como el de sus césares. La historia ha contemplado a muchos imitadores que trataron de parecerse a ellos tanto en lo bueno como en lo malo. Zares, kíseres, emperadores. Pero en cuanto a audacia, seguridad, crueldad, brutalidad de imaginación, pocos han podido igualar a aquellos que se llamaron César. El nuevo emperador del mundo romano. Justino era zafio y grosero. Su sobrino Justiniano solía encargarse de todos los asuntos de estado. Procopio. Justiniano seguía siendo el favorito de su tío. A los 68 años, el emperador, al no tener descendencia, adoptó a su sobrino como hijo y heredero. Petrus fue rebautizado como Justiniano. Justiniano es la persona que dará continuidad a la familia de Justinio. Se trata de un detalle esencial a lo largo de todo el imperio romano. Representa el futuro del emperador, de su familia y de su poder. Justiniano era la mano derecha del emperador. Acudía al consejo imperial y representaba a su tío en los asuntos de estado. A los 40 años, se le otorgó el cargo político más elevado, cónsul. Desde el punto de vista formal, en los últimos años del imperio se trata de un cargo honorífico, pero eso no significa que carezca de poder, que no dejaba de ser de gran importancia simbólica. Ser cónsul le permite a Justiniano celebrar magníficos juegos y le marca como posible heredero. Ha pasado a ser un hombre poderoso en Constantinopla que siempre acompañará al emperador. Como cónsul, podía organizar grandes juegos en el hipódromo. En el enorme circuito de carreras de Constantinopla entraban hasta 250.000 personas. Los espectáculos públicos en el mundo romano cambiaron a finales del siglo quinto y principios del sexto. Las formas tradicionales de entretenimiento como las peleas de bestias salvajes o los combates de gladiadores quedaron prohibidas. las carreras de cuadrigas pasan a ser el espectáculo más popular. Se celebran en los grandes hipódromos situados en las principales ciudades del imperio. Competían cuatro equipos los azules los verdes los rojos y los blancos. Cada equipo tenía enormes grupos de seguidores que se agolpaban en el hipódromo gritando Nica Victoria. Custiniano llegó a oír cómo jaleaban su muerte. Se preparó para oír pero su emperatriz Teodora consiguió retenerle. Que nunca me separen de este lujo. Si tu deseo o emperador es salvar tu vida no hay problema. Tenemos una gran fortuna está el mar y poseemos barcos. De todos modos una vez salvado piensa si llegará el día en el que estarías dispuesto a cambiar tal seguridad por la muerte. En cuanto a mí comparto la opinión de aquel antiguo dicho que dice la realeza es una buena mortaja. Teodora. Teodora era muy decidida y ambiciosa. Quería ostentar el poder y si no lo conseguía no le importaba lo que le sucediera. Durante la crisis de la revuelta Nica le llegó a decir a Justiniano que prefería morir antes que dejar de ser emperatriz. Casi toda la ciudad caía bajo los saqueos y las llamas. Con el apoyo de Teodora Justiniano recurrió a la ayuda de otro natural de Tracia el general Belisario para acabar con las revueltas. Belisario dirigió sin piedad a su ejército contra los insurgentes. miles de ellos fueron asesinados mientras se recuperaba el control sobre las calles devoradas por las llamas. Se trataba de unas revueltas urbanas de gran importancia. Durante los siglos V y VI tanto Constantinopla como el resto de ciudades de Oriente eran lugares muy inestables. Había bastante gente que estaba como diríamos hoy en día en paro y que no tenían mucho que hacer. Vivían de la ciudad y de lo que podían rebuscar por ahí. La revuelta Nica le enseñó a Justiniano una lección muy importante. A pesar de lo popular que pudiera ser y sin importar lo alto que gritara el pueblo y como último recurso la posición del emperador debería ser defendida con la espada. Justiniano ha hecho más ilustre al Estado tras la expulsión de los bárbaros. Procopio Justiniano había recuperado el control sobre su capital. Pero para consolidar su posición de poder debía obtener victorias militares en el extranjero. La parte oriental del imperio llevaba décadas luchando contra los persas Nica hasta Siria. Pero los enemigos estaban en el interior. En Constantinopla Justiniano se vio atacado por la tradicional oposición aristocrática. Para ellos no dejaba de ser un campesino venido a más que convirtió a una prostituta en emperatriz. Los ciudadanos de a pie le consideraban un tirano que les arruinaba con un sistema fiscal injusto. Una nueva normativa moral aumentó el sentimiento de amargura y descontento. Justiniano ordenó que se cerraran todos los centros de entretenimiento. tanto en público como en privado reinaban el pesar y el desánimo. La alegría desapareció de la vida. Procopio creo que la normativa moral se creó en un intento de rejuvenecer la ética del imperio para demostrar que el cristianismo podía proporcionar unidad como una manera de reforzar la romanización del poder y la legitimidad del régimen de Justiniano. Pero las glorias de su régimen habían pasado. El futuro sólo albergaba el declive. Dedicaba la mayor parte de su tiempo a las doctrinas cristianas. Procopio En el año 548 Teodora la compañera de Justiniano murió. Había sido un vital apoyo para él y su régimen. Justiniano quedó desconsolado cuando Teodora murió de cáncer. Nunca llegó a recuperarse. Se refugió aún más en el palacio y se volvió aún más inaccesible. Creo que en los últimos diez años de su vida se aprecia una reclusión debida no a la senilidad sino a una profunda depresión por la pérdida de una compañera a la que había amado. La imagen que tenemos de Justiniano y Teodora es muy negativa. Sus contemporáneos los representaron como demonios con forma humana. Les hacían responsables de las guerras que causaron millones de muertos en el norte de África, Italia y otros lugares. Evidentemente cualquier autócrata va a provocar una cierta respuesta de rechazo. Creo que al pasar los años Justiniano se fue entristeciendo y desilusionando sobre todo a partir de la muerte de Teodora en el año 548. Le hicieron caminar hasta el hipódromo para que se postrara ante Justiniano mientras la multitud no dejaba de gritar. La apuesta de Justiniano le aportó beneficios. La victoria en el norte de África le animó para tomar una decisión muy arriesgada. Decidió enviar sus ejércitos a la reconquista del imperio de Occidente. Saber si Justiniano quiso reconquistar Occidente desde que tomó posesión del poder sería la pregunta del millón. La mayoría de la gente diría que sí pero yo no estoy de acuerdo. Creo que lo decidió tras las rotundas e inesperadas victorias que obtuvo en África venciendo a los vándalos. Fue entonces cuando empezó a albergar la idea de la reconquista del imperio. Su primera meta fue recuperar Roma e Italia de los godos. Es muy importante tener en cuenta que los godos no eran bárbaros bebedores de cerveza. Se trata de un pueblo que en algunas de sus costumbres llegaba a ser más romano que los mismos romanos. Vestían togas muy elegantes y utilizaban las antiguas dependencias de la república. Italia no dejó de ser romana. Tenía características más romanas que la propia Constantinopla. Belisario y sus tropas llegaron al sur de Italia y comenzaron a subir hacia el norte. Los godos se retiraban poco a poco. En el año 537 recuperaron el antiguo corazón del imperio la que fuera la gran capital Roma. En Constantinopla un eufórico justiniano decidía celebrar la reconquista de Roma completando la construcción de Santa Sofía la iglesia de la sagrada sabiduría que había sido destruida durante la revuelta anica. Justiniano contrató a los mejores arquitectos de la época para construir una nueva iglesia de insuperable grandeza. Justiniano se consideraba un gran constructor y quería que le recordaran como tal. Un gran constructor de muros e iglesias. Las defensas del imperio y su salud espiritual estaban seguras en sus manos. El emperador veía la restaurada iglesia como un símbolo del recuperado y reunificado imperio. El poder y la riqueza se concentran en Oriente a 800 kilómetros al este de Roma en el Bósforo ahí es donde está el centro. Aunque la gente es muy griega no hablan latín sino griego no visten togas sino túnicas de estilo heleno. Creo que un romano pensaría que Constantinopla era muy griega pero sus habitantes a pesar de ser el oriente griego se consideraban romanos. Mantenían las instituciones del imperio se sentían parte de Roma. Cuando Justiniano era un adolescente su tío se convirtió en el jefe de la guardia de palacio. Justiniano ocupó un cómodo puesto bajo su mando. A pesar de que les llaman soldados la mayoría de ellos no son más que civiles con elegantes uniformes que desempeñan funciones meramente decorativas. Agatio. Abandonó muy pronto la vida de campesino aunque naciera como tal prosperó igual que tantos de su condición en el ejército la vía militar era muy utilizada para alcanzar el poder. Justiniano es en parte un miembro de la guardia militar pero también es un cortesano se une a la vida elegante de la ciudad hace amistad con los que ostentan el poder y entra en las redes de mando está entre ambos mundos pero en una posición ventajosa bajo la protección de su tío Justiniano disfrutó de los privilegios de la vida de cortesano con el paso de los años fue avanzando lentamente en la jerarquía imperial en julio de 518 cuando Justiniano tenía 36 años el emperador Anastasio murió no había un claro sucesor y la corte de Constantinopla se oscureció bajo las intrigas y los complots tras toda una noche de reuniones secretas y generosos subornos el deseo de la guardia imperial resultó decisivo Justino el tío de Justiniano resultó elegido nuevo emperador tras la muerte de Anastasio la sucesión estuvo muy disputada no estaba claro quién ocuparía el trono durante aquellas disputas en las discusiones Justiniano moría a los 83 años creo que se puede considerar a Justiniano como el último de los emperadores porque la esperanza de reunificar el imperio muere con su persona desaparece la ilusión de restablecer un estado en torno al mediterráneo alrededor de lo que los romanos llamaron mare nostrum nuestro mar Justiniano estuvo en el centro del poder en Constantinopla durante casi 50 años y eso es mucho tiempo en ese tiempo tuvo que enfrentarse a varios retos que causaron la transformación del clásico imperio romano en la civilización posterior por un lado el imperio bizantino en oriente y por occidente varios reinados que se fueron sucediendo ningún otro mandatario llegaría a reunificar el imperio de nuevo tan solo tres años más tarde de la muerte de Justiniano los lombardos otro pueblo germánico entraron en la exhausta península italiana el control sobre Roma se perdió para siempre entre los césares se aprecia un esfuerzo por mantener un imperio unificado en torno al mediterráneo tanto en el plano político como en el cultural y creo que con la muerte del último de los césares Justiniano esa ambición se pierde para siempre las invasiones islámicas hicieron del norte de África un lugar política y culturalmente separado con el último emperador se cambia del concepto de unidad clásica al de la diversidad medieval se pasa de un mundo de emperadores romanos a una cultura de nuevos reyes y conquistadores el dominio pasa de las manos de los césares a las de Mahoma y Carlomagno los persas siguieron siendo una amenaza para las fronteras de oriente hasta que sucumbieron ante una nueva potencia los árabes y su nueva religión el islam en un siglo conquistaron el norte de África aunque reducido el imperio oriental estaba destinado a sobrevivir muchos años en 1453 800 años después de la muerte de Justiniano Constantinopla cayó definitivamente en manos en manos de los otomanos bajo varios llamémosles reinos bárbaros los vándalos dominaban el norte de África así que el poder se concentraba en Oriente la sección oriental del imperio había conseguido sobrevivir a las presiones bárbaras en el centro de este reino estaba la ciudad de Constantinopla de joven Justiniano soñaba con escapar de la pobreza de la vida provinciana y hacer un viaje a la capital su tío Justino había abandonado Tracia para convertirse en un importante oficial de la guardia del palacio del emperador de Oriente Justiniano agradeció que su tío se decidiera hacerle llamar para reunirse con él Justiniano llegó a Constantinopla desde una de las áreas más remotas del imperio romano de la provincia de Tracia sería como si un galés o un escocés de las Highlands llegara a Londres pero él llegó a Constantinopla siendo el pariente de alguien bastante importante dentro de la jerarquía imperial llegó de un entorno provinciano y se sumergió inmediatamente en el mundo ceremonial en el esplendor de la gran ciudad la ciudad había prosperado desde que el emperador Constantino la declarara la nueva Roma 200 años atrás tenía una población de medio millón de habitantes y estaba asentada en la frontera entre Asia y Europa era el corazón de un imperio dividido Constantinopla ha pasado a ser el centro del mundo romano se ha convertido en la capital el poder y la riqueza se concentran en oriente a 800 kilómetros al este de Roma en el Bósforo ahí es donde está el centro aunque la gente es muy griega no hablan latín sino griego no visten togas sino túnicas de estilo heleno creo que un romano pensaría que Constantinopla era muy griega pero sus habitantes a pesar de ser el oriente griego se consideraban romanos mantenían las instituciones del imperio se sentían parte de Roma cuando Justiniano era un adolescente su tío se convirtió en el jefe de la guardia de palacio Justiniano ocupó un cómodo puesto bajo su mando para que se postrara ante Justiniano mientras la multitud no dejaba de gritar la apuesta de Justiniano le aportó beneficios la victoria en el norte de África le animó para tomar una decisión muy arriesgada decidió enviar sus ejércitos a la reconquista del imperio de Occidente saber si Justiniano quiso reconquistar Occidente desde que tomó posesión del poder sería la pregunta del millón la mayoría de la gente diría que sí pero yo no estoy de acuerdo creo que lo decidió tras las rotundas e inesperadas las victorias que obtuvo en África venciendo a los vándalos fue entonces cuando empezó a albergar la idea de la reconquista del imperio su primera meta fue recuperar Roma e Italia de los godos es muy importante tener en cuenta que los godos no eran bárbaros bebedores de cerveza se trata de un pueblo que en algunas de sus costumbres llegaba a ser más romano que los mismos romanos vestían togas muy elegantes y utilizaban las antiguas dependencias de la república Italia no dejó de ser romana tenía características más romanas que la propia Constantinopla Belisario y sus tropas llegaron al sur de Italia y comenzaron a subir hacia el norte los godos se retiraban poco a poco en el año 537 recuperaron el antiguo corazón del imperio la que fuera la gran capital Roma en Constantinopla un eufórico justiniano decidía celebrar la reconquista de Roma completando la construcción de Santa Sofía la iglesia de la Sagrada Sabiduría que había sido destruida durante la revuelta Anica justiniano contrató a los mejores arquitectos de la época para construir una nueva iglesia de insuperable grandeza justiniano se consideraba un gran constructor y quería que le recordaran como tal un gran constructor de muros e iglesias las defensas del imperio y su salud espiritual estaban seguras en sus manos el emperador veía la restaurada iglesia como un símbolo del recuperado y reunificado imperio romano es muy importante tener en cuenta que los godos no eran bárbaros bebedores de cerveza se trata de un pueblo que en algunas de sus costumbres llegaba a ser más romano que los mismos romanos vestían togas muy elegantes y utilizaban las antiguas dependencias de la república Italia no dejó de ser romana tenía características más romanas que la propia Constantinopla Belisario y sus tropas llegaron al sur de Italia y comenzaron a subir hacia el norte los godos se retiraban poco a poco en el año 537 recuperaron el antiguo corazón del imperio la que fuera la gran capital Roma en Constantinopla un eufórico justiniano decidía celebrar la reconquista de Roma completando la construcción de Santa Sofía la iglesia de la Sagrada Sabiduría que había sido destruida durante la revuelta Anica justiniano contrató a los mejores arquitectos de la época para construir una nueva iglesia de insuperable grandeza justiniano se consideraba un gran constructor y quería que le recordaran como tal un gran constructor de muros e iglesias las defensas del imperio y su salud espiritual estaban seguras en sus manos el emperador veía la restaurada iglesia como un símbolo del recuperado y reunificado imperio romano pero se equivocaba nuestra generación no verá el final de estas enfermedades agacias en el año 540 Belisario se acercaba a la capital goda de Rávena en el norte de Italia pero recibió órdenes de justiniano y debía volver a oriente los persas habían quebrantado la paz la principal amenaza para justiniano sigue siendo persia el gran imperio persa está al acecho esperando cualquier oportunidad yo lo comparo un poco con la guerra fría y el enfrentamiento entre Estados Unidos y la unión soviética ninguno de los dos contendientes pensaba que podría conquistar al otro compleja en cuanto a sus ceremonias para saber todas las normas de etiqueta real había que ser una persona muy instruida tanto justiniano como teodora tenían muy en cuenta todo ese protocolo sobre todo porque les preocupaba mucho su seguridad personal pero también porque ambos procedían de un entorno social muy insignificante y necesitaban toda esa estructura de las ceremonias de la corte para enfatizar su posición y para mantenerse a salvo de la aristocracia romana y de los asesinos potenciales los senadores que anteriormente fueron los mandatarios de Roma se vieron obligados a postrarse ante el emperador y su esposa el senado cumplía una función meramente decorativa sin poder para tomar decisiones de ningún tipo ni de hacer ningún bien a nadie se reunían para mantener las apariencias cuando se mostraban ante Justiniano y Teodora debían tumbarse en el suelo sobre sus vientres y extender manos y pies todo lo que pudieran tenían que besar un pie de cada una de sus majestades y volver a levantarse Procopio esta humillación pública alimentó los resentimientos de la nobleza de Constantinopla los ataques sobre Teodora eran cada vez más agrios le confirió excesivas atenciones a sus necesidades corporales se mostraba impaciente por tomar sus baños y muy poco deseosa de salir de ellos a pesar de dedicar tanto tiempo a estos placeres se creía capaz de regir sobre todo el imperio romano el emperador no se inmutó ante estos acontecimientos Procopio pero dentro de la intimidad y el secretismo de palacio Justiniano inició una serie de ambiciosos planes Justiniano tenía algunos proyectos de grandísima importancia su primera empresa fue la creación del derecho romano había un código de leyes en vigor desde el siglo V pero no incluía muchas leyes para las que se creó una comisión terminó con este trabajo en un periodo de tiempo sorprendentemente corto y ese derecho romano llegó hasta la Europa occidental fue su principal aportación Justiniano creía en el derecho una de sus principales metas fue regular la organización de las leyes algo que tanto Julio César como Augusto habrían apreciado mucho Justiniano creía en su control sobre la sociedad Teodora era muy decidida y ambiciosa quería ostentar el poder y si no lo conseguía no le importaba lo que le sucediera durante la crisis de la revuelta nica le llegó a decir a Justiniano que prefería morir antes que dejar de ser emperatriz casi toda la ciudad caía bajo los saqueos y las llamas con el apoyo de Teodora Justiniano recurrió a la ayuda de otro natural de Tracia el general Belisario para acabar con las revueltas Belisario dirigió sin piedad a su ejército contra los insurgentes miles de ellos fueron asesinados mientras se recuperaba el control sobre las calles devoradas por las llamas se trataba de unas revueltas urbanas de gran importancia durante los siglos quinto y sexto tanto Constantinopla como el resto de ciudades de oriente eran lugares muy inestables había bastante gente que estaba como diríamos hoy en día en paro y que no tenían mucho que hacer vivían de la ciudad y de lo que podían rebuscar por ahí la revuelta nica le enseñó a Justiniano una lección muy importante a pesar de lo popular que pudiera ser y sin importar lo alto que gritara el pueblo y como último recurso la posición del emperador debería ser defendida con la espada Justiniano Justiniano ha hecho más ilustre al estado tras la expulsión de los bárbaros Procopio Justiniano había recuperado el control sobre su capital pero para consolidar su posición de poder debía obtener victorias militares en el extranjero la parte oriental del imperio llevaba décadas luchando contra los persas pero las campañas habían quedado estancadas durante el mandato de Justiniano en busca de la gloria el emperador se dirigió a las antiguas provincias de occidente que habían caído en las manos de los reyes bárbaros aventurarse al extranjero era una apuesta desesperada muy común entre los regímenes en bancarrota a lo largo de la historia y Justiniano estaba desesperado su ofensiva militar contra Persia empezó bien pero fracasó estrepitosamente su política fiscal gozó de muy poca popularidad acababa de enfrentarse a una revuelta en Constantinopla que según fuentes fidedignas dejó entre 10.000 y 20.000 muertos y acabó con el centro de ceremonias de la capital del imperio todo